Música Rosas en el mar, muchacha bonita, color esperanza, viva México y Juan Colorado, entre otras muchas melodías mexicanas, entonaron más de 800 niños y jóvenes de 7 a 20 años de edad, que integran el monumental Coro Infantil y Juvenil de Morelia. Música Me gusta mucho cantarme, es algo que me tranquiliza, es como un sentimiento bonito que tengo. Surgido en el marco del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, el coro agrutina talentos de todas las colonias de Morelia que con su voz y tocando algún instrumento, contribuyen a disminuir los índices delictivos. Muchos buscan la manera de sacar sus sentimientos por medio del alcohol o del tabaco, pero esta es una muy buena manera de sacarlo. Veo una gran respuesta de los niños, una gran respuesta de los padres de familia, a veces hay algunas complicaciones, pero tenemos un equipo de psicólogos que nos ayudan para darle soporte al manejo de situaciones difíciles que se presentan a veces en las familias. Niños y jóvenes deleitaron a los asistentes en casa de gobierno, acompañado por el Subsecretario Federal de Prevención del Delito, Roberto Campas y Frián, y el alcalde de Morelia se sumaron al canto. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡V Es una nueva forma de ayudar a los jóvenes a que no tengan problemas de drogadicción, de violencia, que estén entretenidos en algo que verdaderamente vale la pena. Llevo dos meses en esto y aspiro a ser mejor cada día y darle a los jóvenes un ejemplo bueno y fácil de seguir. El Coro Monumental tiene la meta de reunir en diciembre a más de mil niños y jóvenes para estrenar un canto a la paz con ideas que los niños quisieran cantar para tener un México en paz. Para Coasar TV, Sandra Sainz.